Ahora vámonos a temas de la Ciudad de México. Respecto al Parque de Diversiones Six Flags, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México afirmó que no existe autorización alguna para un proyecto que contemple una tala de unos 150 árboles del bosque de Tlalpan. En la última reunión, la CEDEMA le solicitó a Six Flags México que su nueva atracción sea reubicada, por ejemplo, en algún área del estacionamiento, para evitar que afecte el arbolado. Por último, la dependencia reiteró su compromiso con los capitalinos para continuar aplicando los instrumentos de la política ambiental.